Era muy tarde, la vi cruzando aquella calle y me reconoció Hola me dijo, en tu nervios emocionada quizás titubeó Pidió perdón, pues se había equivocado Se había equivocado, al dejarme sin decirme nada Se hizo una vida pero no me olvidó Me preguntó, si la había amado Que sería quizá de nuestra vida, si ella tan solo no me hubiera dejado Y yo le dije, que era inútil lamentarse por aquel ayer Porque la idea, mucho la quise Escribí un montón de canciones sobre nuestro amor Escúchalas Escúchalas siempre En la letra de aquellas canciones Está mi vida y mi amor por ti Escúchalas Escúchalas siempre Escúchalas siempre